como usted, ¿le importaría regresar en tres meses? Es cierto que muchas veces le pedí que trabajara conmigo, pero el negocio está malo y no estoy en condiciones de contratarla. Es una pena dejarla ir, pero no tengo más remedio. Estaría feliz de tenerla en mi establecimiento, porque usted me gusta como cantante y como persona. Pero le voy a ser sincero, Rosario. Si la contrato, me voy a ganar problemas con Armando Navarro. Él ya me advirtió que no le diera trabajo. Linda, pero ciega. Fíjese por dónde camina. Lo hicimos esperar un buen rato, Fernando, pero ya estamos listos. ¿Y qué pasa con Norma? ¿No viene? Tratamos de convencerla, pero no quiso. Dice que no se anima a dar una vuelta por el campo. En ese caso, tampoco voy yo. Me quedo con ella. Ay, después de que tú organizaste este paseo, no. No podemos desaprovechar este día tan lindo. Déjala que se quede sola. Claro, Fernando. Ella es la que se lo pierde. Mi tía preparó una comilona del otro mundo. Acompáñanos, muchachos. Si ella se quiere quedar, es problema de ella. No, no, no. No, no. Seguimos, muchas veces. No, no, no. No, no. No, no. Vamos. Bueno, ¿a dónde crees que vas? No vas a enterar esa casa y mucho menos cuando esa mujer se encuentra sola. ¿Cómo crees? Intenta detenerme y te juro que termino de una vez con todo esto. Por favor, me vayas a echar todo a perder, por Dios. Ya déjame en paz. O les digo quiénes somos y a qué venimos a este lugar. ¿Qué prefieres, hermano? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, hermano? Está visto que desde que los sobrinos de esta vieja frecuentan esta casa, las salidas y las invitaciones a cenar no cesan. Las quieren enredar. Ah, con estos monigotes. Eso salta a la vista. number three, que seguramente no cesan. No. No. ritresque. No, de verdad, Inna, yo no te imagino en ese estado. ¿De verdad te cayeron tan mal los tragos? Ay, si me hubieras visto toda la mañana arrodillada frente al sanitario. Uy, el Ramón no está ligado, casi me muero. Gracias, Dios mío, por favor, que se termine esta suplición y nada que me escuchaba. Bueno, ya, ya, no seas lucia, Jimena. No te avergüenza contar esos detalles tan desagradables. Ay, no tiene nada de malo. A todos nos ha pasado alguna vez por comer o de ver demasiado. Te cuento que un día de acción de gracias cuando me comió un tabaco. Ya, ya, ya. Ya, Benito, por favor, no cuentes nada, te lo suplico. Ay, no estás tan lindrosa que estamos de paseo y debemos divertirnos. Las viejas van en el otro auto. ¿Por qué no te vas con doña Gabrielita y con tía Raquel que va a venir rezando el rosario? Me gusta salir. Y menos cuando tengo que dejar a Calixto. Está muy viejo y las empleadas no saben atenderlo. Bueno, pero tratándose de mis sobrinos vale la pena. Ruth, ¿no te ayuda a cuidarlo? Claro que sí, ella lo adora. Lo que pasa es que tiene muchos compromisos y casi nunca permanece en la casa. Fernando, ¿a ti qué te pasa que vienes tan callado? Tampoco me gusta dejar sola a Norma. Norma no está sola. Está con mi papá, con Eva y con las demás empleadas. Aún así debió venir con nosotros. ¿Por qué no fue a la reunión con su familia? Era una invitación muy especial de doña Raquel. Ay, sí. Era una invitación bastante comprometedora. No, yo la verdad no me quiero prestar para el jueguito de Raquel y de mi mamá. ¿Usted cree que le van a armar noviazgo a sus hermanas con don Leandro y don Benito? Ay, Eva, ¿lo duda? Pero si están locas por comprometerlos. Lo que pasa es que yo no me quiero meter en ese asunto. No por ahora. Ay, Eva, que si por favor llama a Olegario, que el abuelo quiere bajar. ¿Quiere salir de la habitación? Después de que le arregle el clóset a doña Gabriela. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!